Como hemos estado revisando en los videos anteriores, el dominio bacteria incluye un número inmenso de organismos que están clasificados en cerca de 84 filas o también denominadas divisiones, muchos de los cuales son conocidos solo por las secuencias del ARN ribosomal, los que han sido recuperados a partir de muestras ambientales. Y de ese total, solo 32 contienen especies que han sido descritas en un cultivo, y más del 90% de las cepas cultivadas pertenecen a tan solo 4 filas, el filon proteobacteria, el filon actinobacteria, el filon firmigutes y el filon bacteroidetes. También hemos revisado que esta clasificación ha sido obtenida por el análisis de la secuencia de los genes que codifican a la subunidad menor del ARN ribosomal, y fue propuesta por Carbús en la década de 1970, demostrando que se podría evidenciar las relaciones evolutivas entre los seres vivos. Esto permitió tener una herramienta para la clasificación evolutiva de todos los organismos, y desde esa fecha se han analizado más de 2 millones de secuencias de ARN ribosomal, y a su vez ha servido para caracterizar una diversidad inmensa de microorganismos. El análisis de secuencia de genes ha revolucionado cada aspecto de la biología bacteriana, incrementando el conocimiento de la genética, de la fisiología y del desarrollo evolutivo de las bacterias. Dichos datos han servido para poder elaborar árboles filogenéticos mucho más completos, y a su vez muy complejos, como el que estamos observando en esta imagen, que ha sido tomada y modificada a partir del libro Brock, Biología de los Microorganismos. Y de esta clasificación tan amplia, hemos revisado en los videos anteriores, al filum proteobacterias y sus 6 clases. También revisamos el filum firmicutes, con 3 órdenes, lactobacillales, clostridiales y vacillales. El filum tenericutes, con dos órdenes, micoplasmatales y entomoplasmatales. Y en los dos últimos videos, hemos revisado al filum actinobacterias, describiendo a la familia Corinebacteriaceae, a la familia Micrococaceae, y en el video actual describiremos a dos géneros de una tercera familia, la familia Nocardiaceae. Los microorganismos que forman parte de la familia Nocardiaceae, están ampliamente distribuidos en ambientes acuáticos y terrestres, en agua dulce, en sedimentos marinos, especialmente en suelo, y en lodos activados en plantas de tratamiento de aguas residuales. Los miembros de esa familia son considerados aporfitos, ampliamente diseminados en la naturaleza, aunque hay evidencias que son patógenos oportunistas en animales, inclusive en humanos, al ser aislados desde muestras clínicas. Por ejemplo, algunas especies de Nocardia son agentes causales de dos enfermedades serias en el ser humano, la nocardiosis y actinomisetomas. Pocas especies dentro de esa familia son considerados patógenos de plantas. De acuerdo a las técnicas de coloración, esos microorganismos son gran positivos a gran variables y se tiñen de forma débil con la técnica de ácido-alcohol-resistencia. Además son aeróbicos, no son móviles, mesofílicos, quimiorganotrofos, pero con metabolismo oxidativo. Y algunas cepas tienen la capacidad de formar un micelio ramificado que tiende a fragmentarse formando cocos o vacilos cocoides. Y el primer género que revisamos dentro de la familia Nocardia-CIAE es aquel que dé el nombre a ese mismo grupo, es decir, el género Nocardia, nombre dado en honor al médico veterinario de origen francés Edmond Nocard, quien la describió en 1888. Ese género está formado por vacilos aeróbicos estrictos, que forman filamentos ramificados en tejidos y cuando son cultivados en el laboratorio. Los elementos son semejantes a los formados por las hifas de los hongos, con presencia de hifas aéreas, que se proyectan desde la superficie de la colonia. Inclusive antes era considerado este género como un hongo. Sin embargo, la estructura de su pared celular permite considerar la gran positiva, además que poseen estructuras propias de una bacteria. Los microorganismos del género Nocardia son quimiorganotrofos, con metabolismo oxidativo de los carbohidratos. La mayoría crece muy bien entre 20 grados hasta 45 grados centígrados. Es un microorganismo intracelular facultativo, y en una tensión gram a partir de un aislado no permite una coloración adecuada, dando la apariencia de ser gram negativo, con estructuras intracelulares a modo de un rosario del color de una gram positiva como vemos en esta imagen, donde vemos manchas azuladas como los gram positivos intercaladas en forma de un rosario o de un collar de cuentas. Y esto se debe a la semejanza de su pared con la de las micobacterias, que poseen ácidos micólicos de 46 hasta 90 carbonos. La longitud de estos ácidos es más corta en las Nocardias que en las Micobacterias. Por esa razón, Nocardia es descrita como una bacteria ácido-alcohol resistente débil. Y entre otras características bioquímicas, las Nocardias son catalasa positiva, oxidan los carbohidratos y crecen en la mayoría de medios de cultivos no selectivos. La presencia de ifas aéreas y la ácido-alcohol resistencia son características particulares del género Nocardia, y sirve para una rápida identificación del género. Se han identificado más de 100 especies de este género, pero la mayoría de infecciones producidas en humanos son causadas por muy pocas especies. Las infecciones producidas por Nocardia son exógenas, es decir, son producidas por microorganismos que normalmente no forman parte de la microflora humana, y puede ser por inhalación, es decir, pulmonar, o inoculación traumática, es decir, afecta la zona cutánea. Se ha podido determinar que ha ocurrido un aumento de enfermedades producidas por estas bacterias en pacientes inmunodeprimidos, con deficiencia de linfocitos T, especialmente en pacientes con VIH y en pacientes con tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo, por trasplantes de médula ósea. La enfermedad primaria se caracteriza por infecciones broncopulmonares primarias o infecciones cutáneas, con la presencia de misetomas. Puede inclusive diseminarse a todo el sistema nervioso central, y la especie que generalmente produce los misetomas es la Nocardia brasiliensis. Y otro género importante dentro de la familia Nocardia siae es el género rhodococcus. Su nombre viene del prefijo rhodo, que es rosa o color rojo, y cocus, valla, debido a la presencia y decoloración al formarse las colonias. El género rhodococcus se caracteriza por agrupar bacterias de forma vacilar, las cuales pueden llegar a formar filamento vegetativo ramificado, el cual posee septos y se fragmentan en formas vacilares y cocoidales, dependiendo del tipo de muestra o del tiempo de cultivo. Y a diferencia de Nocardia, no forma un miselio aéreo. El género rhodococcus abarca bacterias gran positivas, pueden presentar gran variabilidad. Son parcialmente alcohol ácido resistentes con la tinción de quinyo modificada, de morfología pleomórfica, tanto en tinciones de muestras clínicas como en cultivos. Son aeróbicas, no son móviles, y crecen bien a temperaturas entre 30 a 37 grados centígrados, y en la mayoría de los medios comunes de uso en un laboratorio. Además, al desarrollar en los medios de cultivo, presentan colonias de tipo mucoide, lisas o rugosas, y pigmentadas de color, ya sean color crema, rojo o anaranjado, pudiendo observarse también formas sin color. Entre otras características, son catalasa positiva y sensibles a la enzima lisosima. Presentan un tipo de metabolismo oxidativo de los carbohidratos, y su pared celular contiene ácidos micólicos, con átomos de carbono que van entre 34 hasta 52 átomos, y hasta 3 dobles enlaces. Los microorganismos del género rhodococcus, se encuentran de manera general muy ampliamente distribuidos en el medio ambiente, de manera particular en suelos, en reservorios de agua, en ríos, en lagos, y otros ambientes acuáticos. Como agentes patógenos del hombre y de los animales, el más importante de todos ellos es el rhodococcus equi, anteriormente clasificado como corine bacterium equi. Algunos microorganismos del género rhodococcus pueden causar infecciones en humanos, las cuales son raras. El papel de estos microorganismos como patógenos es sobre todo como microorganismos oportunistas. El género rhodococcus contiene varias especies, de la cual rhodococcus equi es la principal especie patógena. Este es un microorganismo productor de zoonosis, descrito en patología veterinaria ya desde el año 1923, especialmente en animales de granja, como los caballos, las cabras, las ovejas y las vacas, en los cuales producen generalmente cuadros de neumonía, de sepsis o infecciones urogenitales. Aunque otras especies como rhodococcus luteus, rhodococcus eritrópolis, rhodococcus rhodocrous y rhodococcus globerulus también han sido descritas como agentes causantes de infecciones, pero sobre todo infecciones a nivel cutáneo y de la córnea. Al igual que la nocardia que describimos hace un momento, rhodococcus equi es un microorganismo intracelular facultativo que sobrevive en el interior de los macrófagos y de los polimorfonucleares, originando una infección granulomatosa. En los seres humanos, rhodococcus equi es un agente infeccioso inusual. Sin embargo, desde 1980, las infecciones oportunistas causadas por ese microorganismo han incrementado su morbilidad y mortalidad, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos debido al aumento de pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, como al número cada día mayor de pacientes sometidos a trasplantes de órganos y por consiguiente a terapias inmunosupresoras. Por lo tanto, rhodococcus equi es considerado hoy día como un importante patógeno emergente, el cual debe ser diagnosticado y tratado a tiempo. Esa especie está ampliamente distribuida en la naturaleza, siendo la inhalación el mecanismo de transmisión más probable, además de la inoculación en heridas, membranas, mucosas o ingestión de alimentos contaminados. Este género también se ha utilizado en procesos de bioremediación, que consiste en el uso de agentes biológicos, como los microorganismos, en la descontaminación y la detoxificación de agentes químicos contaminantes del medio ambiente. Para esto se utilizan principalmente las enzimas producidas por los microorganismos, pero en el campo pueden también ser utilizadas asociaciones de bacterias con plantas. La extracción continua del petróleo y la combustión generada por su utilización como materia prima y fuente de energía ha provocado cambios muy importantes en el medio ambiente. La generación de dióxido de carbono está implicada en fenómenos como el calentamiento global del planeta. Tanto los óxidos de nitrógeno como los de azufre son responsables de la lluvia ácida, la cual afecta a los bosques, contamina a los lagos y trae repercusiones graves, inclusive en las construcciones. El género rhodococcus tiene la capacidad de degradar al limoneno, al ciclohexanol, a la atracina, que es un herbicida, entre otros compuestos químicos bastante complejos. Y presentan una gran actividad enzimática y se la relaciona con una gran variedad de procesos de biodegradación de suelos contaminados con hidrocarburos. Y con esto finalizamos la familia nocardiaceae, la tercera que hemos desarrollado dentro del filón actinobacteria, un filón con una gran cantidad de microorganismos, de los cuales ya hemos revisado anteriormente dos fila, y en nuestro siguiente video continuaremos desarrollando a este filón, caracterizando a la familia gordoniaceae y a la familia sukhamurilaceae.